Una muy buena noticia para el Corredor Bogotá de Villavicencio. Junto con la Viceministra María Costanza, Directora de Cargada de Envidas, tenemos unos anuncios importantes que hacen parte de los acuerdos y compromisos que definimos con la Gobernación y con los alcaldes y los líderes de la zona de influencia de este importante corredor que ha tenido problemas de afectación en su operación. Acordamos ya un avance importante con recursos que nos permiten cerrar puntos críticos que están en este momento en observación y que van a ser intervenidos en los próximos meses. Viceministra, ¿cuáles son los acuerdos a los que hemos llegado del cronograma y la meta esperada y los recursos que hemos asignado para este compromiso? Así es, Ministro. En meses pasados la ANI y el INVIAS firmamos un convenio que va a permitir que de la ANI se trasladen recursos al INVIAS y que el INVIAS empiece la atención prioritaria de estos puntos. Hemos identificado inicialmente cinco puntos que ya están listos, que tienen estudios y diseños, obras por 33 mil millones de pesos, otros puntos que esperamos cerrar diseños en el mes de julio y agosto e igualmente salir a contratar obras por 168 mil millones y un paquete de siete proyectos que estaríamos contratando estudios y diseños por 15 mil millones para hacer las obras el año entrante por 220 mil millones. En este momento se trasladan de la ANI y del INVIAS 230 mil millones que nos van a permitir atender estos puntos priorizados. Hicimos además en días pasados la adjudicación de 37 mil millones de pesos para atender dos puntos importantes sobre el corredor, el PR48 y el punto del Puente Estateca. Con estos compromisos avanzamos en los acuerdos que habíamos definido con las comunidades, con la gobernación y con los alcaldes y que garantizan una menor incidencia sobre condiciones de afectación a la infraestructura en este corredor y permiten obviamente atender contingencias que desde el pasado habían quedado expuestas y que como parte de nuestra tarea estamos cumpliendo. Estos son los compromisos del Gobierno del Cambio que garantizan resiliencia, competitividad y conectividad en los territorios que hoy en día están teniendo problemas en su operación.